Bueno, aumentó el colectivo, vamos a ver si esto le afectó a la gente o no, Buendía. ¿Aumentó el precio del boleto del colectivo? Tengo entendido que sí. Sí, 4.90. ¿Le afecta? Sí, como todos, creería yo. ¿Usted viaja varias veces al día? No, mayormente. Pero sí, sí me afecta cuando tengo que viajar, sí. Bueno, o sea que la gente que viaja tres o cuatro veces lo va a sentir mucho más. Sí, obvio que sí, obvio que sí. Bueno, ¿qué opina? A ver, si llega a aumentar más. Porque dicen que puede llegar hasta mil pesos. Y bueno, habrá que caminar, habrá que buscar otra forma de transportarse. Y bueno, hay opciones también. Hay opciones también. Sí. Bueno, pero ¿está de acuerdo, en desacuerdo? Si esté de acuerdo o no, hay que pagar igual. Es un servicio que hay que utilizar. Y para muchas personas, bueno, también las personas que trabajan, hay personas que trabajan, pagan cuatro boletos para ir a trabajar. O sea, esté o no de acuerdo, hay que utilizarlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, las opiniones de la gente que aumentó el precio del boleto. Y lógicamente, esto debe afectar seguramente. Buen día, señor. Aumentó el precio del boleto. ¿Cómo lo toma, digamos? ¿Le alcanza? ¿Lo siente? No, como a todos, como a todos, sufro, pienso que sufro. Pero hay que hacer lo que va a hacer, porque yo creo que es la única forma de salir de la situación que estamos. O sea, ¿usted cree que esto ayuda a acomodarse a la economía argentina? Ojalá, Dios quiera, sea un grano de arena. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, es mirarlo con buenos ojos, digamos, de alguna manera pensando en lo positivo que puede llegar a ser. Son opiniones, ¿verdad? Hay quienes están en desacuerdo, otros de acuerdo. Bueno, es la opinión de los argentinos en cuanto al aumento del boleto. Se lo toma como algo que quizás ya estaban esperando, ¿no? Que no ha sido un golpe tan duro, digamos. ¿Aumentó el boleto del colectivo? ¿Les afecta? No sé, receta por subir. Receta por subir, se fue a 4.90. Sí, bien, en Remy. En Remy, sí. O sea, todavía no lo ha sentido al impacto, digamos. Bueno, bueno, gracias. Bueno, lógicamente, gente que todavía no sintió el impacto del aumento del colectivo. A ver, vamos a preguntarle acá a un señor que opina con el tema del aumento del colectivo que se fue a 4.90. ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo le va? ¿Le afecta? ¿Cómo? ¿Le afecta el aumento del colectivo? No, para nada. Ah, no. Me parece bien. ¿Le parece bien? Sí. Porque estamos acostumbrados a que todos nos regalen. No es así la cosa. No es así la cosa. Uno tiene dignidad y uno quiere pagar el boleto. Transporte gratis, remedio gratis, turismo gratis, todo es gratis. No es así la cosa. Hay que trabajar, hermano. Gracias. Bien, bien, opiniones de la gente con el tema del boleto. El aumento del boleto. Hasta el momento no hay expresiones que digan que no les alcanza o que no, bueno. De alguna manera están, hasta el momento, una mayoría estaría medianamente de acuerdo con el aumento del colectivo porque están cansados de que nos regalen cosas. Buen día, señora. ¿Usted consume colectivo, usa el colectivo? Sí. ¿Le afecta el aumento que ha habido a partir de hoy? Sí, claro. Por supuesto. Porque se fue a 490. Sí. ¿Viajá más de dos veces usted por día? Sí, por días y cuatro. ¿Cómo hace para que le alcance? Sí, a ver si camino. O sea, buscar otra alternativa. Sí. Bueno, pero sí le afecta entonces. Sí, por supuesto que sí.